Y ahora tenemos que darles una buenísima noticia para Aragón y también para Teruel, sobre todo para Teruel, porque ha llegado ya el primer Boeing al aeropuerto de Caudé. Llega desde Frankfurt y de esta forma se inicia oficialmente las actividades de estacionamiento y mantenimiento de aviones. Yo me alegro mucho porque, como sabéis, viajo todas las semanas a Teruel. ¿Y ahora vas a viajar en Boeing? Tienes que ir primero a Frankfurt. Sí, bueno, pero me va a salir más rápido. Lo que va a generar va a ser trabajo para la zona. Me va a salir más rápido porque cada vez hay menos trenes, cada vez van con más retraso, están dando un servicio malísimo para que dejemos de usar el tren. Y de ahí, pues si nos ponen un Boeing, aunque tengas que ir a cogerlo a Frankfurt, a mí me parece obligado. El Boeing no nos va a llevar hasta Caudé, no nos va a llevar hasta Teruel, sino que viaja hasta allí para que se le realicen distintas labores de mantenimiento y de limpieza. De ahí decimos que va a ser una buena noticia para Teruel, para la zona, porque podría generar puestos de trabajo. De hecho, hay hasta un congreso dentro de poco, también hay un congreso también aeronáutico, también entre los que tendrá como sede el propio aeropuerto. Y de hecho también... ...de los que hemos visto crecer como plantas invasoras y no autóctonas en distintas partes del país y que sacarles alguna utilidad. Claro, de hecho también ya hay varios particulares que se han interesado por estacionar sus aviones en estas instalaciones, con lo cual esto es maravilloso. Te lo vas a pensar, yo me lo voy a pensar con el mío, yo me lo voy a pensar. Bueno, vamos a dejar aquí.